Gracias a la voluntad que tiene la Administración Municipal del Municipio de La Tevaida en cabeza de su señor alcalde, la voluntad que tiene la Asociación de Aprovechadores y Comercializadores de Guadua del Quindío a Socohuadua y esta articulación que genera la Corporación Autónoma Regional del Quindío, ya se empezaron a caminar a hacer un plan de trabajo, una hoja de ruta, para poderle garantizar a los pobladores del municipio de La Tevaida un mejoramiento ambiental, un manejo silvicultural y un trabajo de educación ambiental frente a los guaduales de este bello municipio quindial. Es así como ya para el 8 de abril se tiene programada una visita, un recorrido y un diagnóstico, donde la Asociación Asocohuadua realizará un recorrido y podrá evidenciar cuál es el mecanismo técnico para el cual podrían hacerse el aprovechamiento y manejo silvicultural de los guaduales del municipio de La Tevaida. Vemos cómo cada día se están degradando más estos guaduales y sería un modelo replicable a nivel departamental y a nivel nacional frente al mejoramiento ambiental, manejo silvicultural y aprovechamiento sostenible de la guadua en cascos urbanos del departamento del Quindío.